Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo lo que eran los retos Se pusieron en imposible, así que vamos a continuar yo creo con el torneo Y tal vez a intentar una vez más en lo que es la ascensión que hicimos en el anterior gameplay Pero perdí dos veces, todavía porque intenté dos veces Puse en la tienda a mejorar lo que es el arma que tengo y el casco Voy a intentar lo que es llegar al nivel 11 de una sola vez Para poder después ya comprar mejor armadura Lo que quiero es hacer eso, porque es un poco más fácil conseguir ese tipo de cosas A ver, vamos a ver que dicen en el reto antes de ir a torneo Equipamiento de nivel 10, ok Tengo todo de nivel 10, pero está difícil por el hecho de que... Bueno, el arma también que tengo como es de cerca no me ayuda mucho Así que vamos primero al torneo, que está en descabellado A ver cómo nos va Zumbra contra Arpía, creo que habíamos peleado con ella antes o no A ver si ustedes me hacen acordar Vamos a ver cómo nos va, pinche Arpía, vas a morir Me muero ¡Tama de pinche Arpía, maldita! ¡Toma el pinche pie! Ahí te quedas ¡Toma! Eso es Tapa el suelo, ahí está Bien, 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 bien Con el Beyblade, caracho Ese Beyblade ¡Ese Beyblade! ¡Vamos, Drago! ¿Cómo se llama? El pinche Dragoon Dra, dra, Dragoon, ¿no? Dragoon, claro P, Dragoon, ¿qué pasa? Me estoy olvidando Cuidado, compadre, cuidado En el aire Y se me está lajeando No sé por qué se me está lajeando el juego ¡Uy, uy, uy! ¡Óyeme, óyeme, por favor! Eso es ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Se quedó esperando, ¿no? Se quedó esperando Se me está bugeando esta hueva ¡Qué pedo! ¡Amar! ¡Dios, Dios! ¡Hala, ver! Por si acaso sigo continuando el gameplay Y en realidad es de los tres Desde los dos anteriores Así que... Pero obviamente Voy a ir subiendo cada vez Que la gente Me siga diciendo Si desea más del juego, ¿no? Si no... No hay chiste, no hay chiste Obviamente igual Yo lo voy a terminar Pero poco a poco Este juego sí o sí Es bien largo Pero voy a... Voy a subir yo ¿Qué sé? Parte 100 va a haber Acá de este juego Así que... Por si acaso ya saben Muy bien, continúo con la pinche Arpía Vamos a ver Round número 2 Ya le gané ¡Oh, su madre! A ver, a ver, pinche Arpía Te meto Beyblade Y sales perdiendo ¡Ay, no va! ¡Ay, no va! Tranquila, hija Tranquila, hija ¡Uh! No, no mames ¡No mames, Beto! ¡No! ¡Vaya, pa'l suelo! ¡Eso es! Saltito con patada ¡Ah, te amare! Me dije yo No mames Uy, te que... ¿A cuántos cuadros Me está yendo el pinche juego? ¿A 3 cuadros por segundo? Te que... No sé Pero yo lo veo en lag Espero que en el video Como digo, no se vea lag Aún no he revisado Aún no he revisado los dos anteriores Que ni siquiera sé qué pasó Hubiera revisado Toma, mierro Gol, es Beyblade Bueno, como ya está en la otra computadora Este juego lo voy a intentar pasar ahí, ¿no? Y en ese momento ya va a ir a... Yo creo a 30 cuadros O más ¡La madre! Me va a ganar en esa Por estar desconcentrado ¡Demonios! ¡Eso es! Críticos, críticos ¡No! ¡Ah! ¡Mira! Debe haber golpeado hacia abajo Caracho Bueno, no importa Round 3 Vamos a ver si le gano en esta Espero que sí, ¿ah? Espero que sí ¿Va para atrás? Toma, que yo también te lanzo a Shuriken Que yo le quito menos ¡Au! ¡Maldita! ¡No, no! ¡Ah! ¡Es justo la... Quería golpearle a hacerle al revés Pero la botó al suelo Eso también vale Quita harto cuando nos lanzas al suelo Que fue... ¡Eso es! Yo vi que se paró en... En 5 segundos, wey ¡No! ¡Hala! A ver... ¡Shinga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se paró! ¡No! ¡No mames! ¡Es que no le di! ¡No, no, 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 no! ¡Eso me quita un montón! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Mira que estoy con un pelo! ¡Ah! ¡No! ¡En la cabeza también me dio! ¡Maldita arpía! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡No mames! Bueno, ya deben estar mis... Mis armas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Eh! Ahora sí bajó! Bajó a difícil ¿No? En torno y en descabellado también Ahora sí yo creo que puedo ganarles Vamos a ver P-Sharpie Eso era del combate La revancha del combate Como ya bajó el nivel Yo creo que le voy a hacer más daño Por el arma sobre todo Así que ya te fregaste Eso es Eso es, eso es Eso Eso Bien, 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 bien O sea, que le he quitado muy, muy bien Ahí la vida No, pero pera, ¿qué te pasa? Se agacha el pinche personal No la verga No mames No, 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 no No, 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 no Eso es Toma revés Toma otro revés Mira la que se salva No mames Ya, muérete Chinga No se muere esta desgracia, que resistente Bueno, ya Le ganamos a Einhard Bueno, difícil, ¿no? Vamos, segundo round, segundo round Toma Toma Ven acá ¡Madre! ¡Woohoo! ¡Vale para allá! Uy, 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 casi, casi No, mames Ay, no puede ser un backlive ahí directo en la cara Vaya No mames No mames Pinche revés no llega Muy pequeña es el arma Ja, 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 ja Toma No No le puedo dar con el... La madre, qué suerte ahí Los dos hicimos el mismo golpe Pero ni uno, ni uno, ni otro decidió No mames Pinche revés de la espada esa Bien, 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 críticos, críticos Vaya, chuelo No mames, no mames Vaya, chuelo, ya está Uff Buena revancha, caracho Le gané, por fin Vaya, que me da pelea, ¿no? Me da mucha pelea Muy bien Eh... A ver, creo que con una pelea más ya llegamos al nivel... 10 No, propana, no, propana, no, propana, no Pee, propana, no A ver ¿Tienes recursos suficientes para hechizar tu equidad? Ok, sí, ya, eso sí ya sabía Eh... Cuatro mil novecientos a cinco mil setecientos O sea, falta muy poco Así que, bueno, vamos al reto ¿No? Está en descabellado, que dice nivel 10, ok Vamos A ver, cómo nos va Zumbra contra camorrista A ver, pinche camorrista Vamos a ver si le gano Está en... está... Descabellado, así que me puede quitar mucho No ve, ya empezamos, ya está ahí con un backlit Toma Oh, eso es en el piecito No mames No mames No mames No mames Pero dale, pinche revés La coño, ve, ya me quitó de un patadón toda la zarra No mames No, 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 no Ah, su pinche Dios mío Si que me quitó un montón, eh Si que me quitó un montón Nooo con las espadas quito más que ahorita a ver, a ver, pish, camorreta no si, con las espadas quito un poquito más, casi es lo mismo con piernas, así que no hay mucha diferencia toma, la cabeza ven acá, 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 ven acá no me lances mamadas, caracho que no, no lances, que no lances, que no lances toma en el aire toma patada, no vaya pelea, vaya pelea tranquilo, tranquilo, despacio, despacio, pegando suave, suavemente, a la verga eso es, un combo de cinco, todavía no mames, como no le voy a dar Bien, 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 bien puesto Bien puesto Bien, 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 bien Patada, patada Rodilla Patada, patada Baebley Le saqué la mierda con Baebley Muy bien, round 3 La tercera la vencida Como debe ser Vamos a ver Toma Oye, le díganle a bien atrás Toma Baebley Cómete el Baebley En la rodillita Reve... Tamare Me esquivó el revés Maldito Uh, casi Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Eso No mames, me dio ¡Qué piso! ¡Suriuken! Ven acá Ven acá No, no Te vas a mover Eso Vamos, vamos Déjate querer Eso es No, me agarró No quería agarrarlo No me dejó Bien, 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 bien Vamos, vamos Mira, está salvada Típico No, pero agáchate ¿Qué pasó? No se agachó Yo apreté para abajo Y no se agachó Qué mala suerte Ah, bueno Ya, ni modo No, no Propaganda No, pues Puta madre ¿Qué le pasa a este juego? Antes no me salía propaganda ¿Qué? Sí, sale el video No sé qué le pasó A ver No sé por qué me pone tanta propaganda En este juego Sí, sí, ya sé Esa mamada A ver En el ermitaño ¿Cómo va? Imposible Bueno Tengo que sí o sí Vencer O en torneo O en reto En torneo Está imposible Vamos nomás Reto Tengo que intentarlo Una vez más Así que vamos a ver Si le gano ahora sí Al pinche camorrista Oye, está difícil, ¿ah? Está difícil por el hecho del arma Es que Como es muy cercana No puedo Dar golpes bien lejanos Y Siempre me los va a esquivar Eso es, eso es, eso es, eso es Bien, bien, bien No Maldito Oh, lo saqué del juego Lo saqué de la pantalla Del escenario No mames Fuera De acá De eso ya era victoria Completa Ah, la verga Ya me dio un Shoryuken ahí Para atrás, para atrás, para atrás Demonios Vamos Déjate querer No Toma No, 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 no Oye, está difícil Pinche camorrista No le puedo sacar la madre Una pecamorrista Déjate querer Déjate querer No puede, era para arriba ahí Toma Shoryuken Eso es, acércate a mí Pero no tantito No, 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 no Caramba Eso yo le di Muy bien Pero pega hacia abajo No te agaches Eres Finche personale ¿Qué es? Uy, uy, uy Bien, 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 bien Vamos Que le dé un poquito Bien Ahora sí, ahora sí, la tercera, la vencida, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, 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 eso es, abajo, vamos, vamos, pues párate, se queda de media hora ahí tirando el suelo, bien, 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 Shoryuken ahí, bueno, no fue Shoryuken, pero, a ver, no, ese golpe especial me quitó hasta la misma, también, no, también me patea en el suelo, chistoso, toma, eso, no, shock, la madre, me dio el Fugishok, tomen la cabeza, vamos, déjate querer, déjate querer, caramba, no, ya me gano dos veces, qué abuso, qué abuso, qué abuso, pinche caborrista, no le puedo ganar, así que esto merita, bueno, no propagandas, por favor, eso es, voy a, voy a aumentar mi nivel en las armas, así que vamos a ver, creo que lo voy a aumentar en el, en el, en esto de acá, con esto ya, para terminar con eso, ya no quiero gastar tanto, eh, después, bueno, hasta el nivel 12 me dan otro de estos de acá, así que creo que también debe aumentar un nivel a la Shoryuken, y nada más yo creo, así que vamos a esperar ese tiempo, y vamos a ver si lo cubrimos con, con qué, con Ascensión, a ver, vamos a ver una con Ascensión, ok, a ver qué tal nos va, tengo seis tarjetitas, necesito tres, vamos a ver, ay, no vi qué, 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 qué me pedía, bueno, este tiene la misma arma que yo, vamos a ver cómo nos va, espero que no sea suelo abrazador, está mal, pura patada, demonios, vamos a ver si le ganamos, como en la cabeza ahí, eso, vaya, vaya, no sé por qué a veces lo siento, como les digo, lajeado, antes no me pasaba eso, capaz es que algo se está usando mal acá en el emulador, lo agarro mal a con, no sé, a veces sabe pasar, no es, no es algo que no me haya pasado, pero, primera vez que me pasa cuando voy a hacer gameplay de esto, vamos, 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 si le gano, si le gano, solo es un round, ni siquiera son dos, toma, 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 vamos, 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 si le gano, si le gano, si le gano, aunque sea, bien, caracho, bien, ese bailecito que le meten, no sé, no sé, pero bueno, ya le gané, ok, este modo, como pueden ver, les da una posibilidad, una chance, de ganar este casco, o, bueno, las diferentes objetos que te salen alrededor, pero vamos a ver si podemos ganar el casco, ya se mejoró, como pueden ver, en la tienda, y vamos, casco, 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 no, yo, ni siquiera el pinche casco, faltaban dos tiros, eh, bueno, me dieron una de estas moneditas, rojas, y, bueno, si deseas hacer una, una vez más, pues tienes que, obviamente, gastar cinco monedas de esas, pero no lo voy a hacer, puedes irte, pero si te quedas, podrás conseguir premios más valiosos, paga rubíes, y haz girar la rueda, eh, no, no gracias, amigo, propaganda no, por favor, ya, muy bien, muy bien, bueno, eh, parece que no me gasta energía esta cosa, porque veo que no se gastó la energía, eso parece, eh, así que bueno, eh, ¿cómo va? El reto está en descabellado, y torneo también se bajó un nivel, capaz puedo ganarle, ahora sí, vamos a ver, eh, el desgraciado de camorrista, ahora sí le gano, creo, ahora sí le gano, para terminar, quiero ganarle, vamos, quiero ganarle, para terminar bien el gameplay, como debe ser, round 1, a ver, camorrista desgraciado, ya me mejoré mi armadura, eso es, camorrista, déjate pegar, no, la madre, sigue quitando igual un huevo, debo tener mucho cuidado, eso es, eso es, eso es, bien, en el aire, Toma, vamos, 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 no, 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 ¿cómo no le voy a dar con el pinche Bagley ahí? No mames, no, puta madre, pero en serio, todo el pinche daño en vano, vamos, no seas hijo de tu pinche, vale, round 2, vamos a probar ahora en round 2 y en round 3, no mames, que he mejorado mi armadura, Tamare, déjate querer, eso es, eso es, no, 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 al suelo, ¿y a cuánto me quita? Bueno, no me quita hasta la mitad, pero igual es un montón, maldito desgraciado, eso es, eso es, me quedé quieto y no me pegó, lol, nada compadre, yo también te lanzo, mira, la mejoré todavía, quita más ahora, quita más ahora, nada compadre, yo también te lanzo, también me saltó todavía, compadre, epi, epi cauchita, epi cauchita madre, déjate querer, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, no te dejes ahí, eso, un golpe más, eso es, ya, vamos, el round 3, round 3 para terminar, vamos, con broche de oro, con broche de oro, por favor, esta es la tercera y la vencida, ahora sí, todos los pinches torneos, no mames, vamos, maldita sea, no le di, eso es, no, 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 madre, no, ya sabía que ibas a lanzar, ahora me toca a mí, toma, no le di, madre, para atrás, no, 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 vamos, críticos, eso, toma, no, se, ay, no puede ser, ah, mira, es una pinche batalla con este weá, pero bueno, ah, ya lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Shadowfly 2, maldito camorrista, me la vamos a pagar en el siguiente gameplay, así que, bueno, ya saben, si desean más de Shadowfly 2, comentenlo, denle like, suscríbanse si no están suscritos, compartan el video, y nos vemos en el próximo video, amigos, chao, chao, maldito camorrista, te odio, voy a mejorar algo, por si acaso, antes de irme, a ver, para que sepan que estoy mejorando, por si acaso, voy a mejorar mi arma, una vez más, ya, y con eso ya es suficiente, así que bueno, yo me despido, nos vemos, chaufa, arrochao, chau, 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 chau,